7 y 5 de la mañana, veamos qué ha pasado mientras usted dormía. Mirá ustedes cómo terminó el patrullero, ¿no? Totalmente destrozada parte de atrás, tipo acordeón, sucedió en Lurín. Exactamente, bueno, ya estamos viendo, ¿no? Ya el estado de la patrulla nos da cuenta de lo que ha sido este accidente en la vía panamericana en Lurín. Ahí están las personas también que iban siendo rescatadas. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se suscitó este múltiple choque? Joel Cruz lo narra muchísimo mejor porque está desde la madrugada en la zona. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Así es, este terrible accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 29 de la vía panamericana sur, en lo que pertenece al distrito de Lurín. Si pueden, ayúdame con las demágenes en vivo. Estos son los rastros, los restos que quedan de los tres vehículos que se vieron afectados el día de hoy. Estamos hablando de una patrullera, de la comisaría de Lurín, el cual interviene un vehículo negro, una camioneta negra polarizada, lo intervienen por una actitud sospechosa, y un trailer impacta contra la parte posterior del patrullero, y el patrullero impacta con la camioneta que habían intervenido. Lamentablemente, uno de los efectivos policiales que estaba parado al lado de la camioneta interviniéndola, fue quien también llevó la peor parte, ya que este suboficial termina debajo de las llantas del trailer. Realmente fue un golpe muy, muy fuerte. Pueden ver en imágenes los restos de los vehículos que han quedado, y sobre todo, compañeros, este tramo de la vía, de la valla de seguridad, que terminó recibiendo el impacto final del trailer. Cuando este vehículo, este vehículo de carga pesada que trasladaba petróleo, después de chocar, de colisionar con la camioneta de la policía, hace una maniobra y termina chocando la cabina contra la valla de seguridad, incluso los postes que sostienen la valla, pues terminan debajo del trailer, prácticamente incrustándose en él. Y origina también, pues, que toda la carreta, toda la carreta que trasladaba el combustible, que trasladaba el combustible y petróleo, pues, bloquea la vía y origina un tráfico increíble, compañeros, de cerca de dos kilómetros y medio, desde este punto hasta el puente San Pedro. En la madrugada puede conversar con el subgerente de seguridad ciudadana del distrito de Lurín, que nos dio declaraciones sobre este accidente. Escuchemos, por favor. De un vehículo particular con una unidad de la Policía Nacional que fue impactada por esta cisterna que vemos a nuestro lado derecho, en la cual, con consecuencia de gravedad de los efectivos policiales que estaban en ese momento interviniendo a esa camioneta, y de igual manera como esta cisterna, al impacto, se desprendió el tanque de combustible, que llegaron los señores de la compañía de bomberos y lo pusieron a un lado al momento de dar los primeros auxilios a las personas que estaban accidentadas. Y el conductor de esta cisterna ha sido trasladado a la comisaría de Lurín en este momento. Al parecer puede haber ocurrido así como también la carga pesada que está llevando prácticamente, porque esta cisterna está con dirección al limán llevando combustible, como vemos otros vehículos que están pasando. Fuerte, ¿no? Mira cómo es el tráiler. Pero nuevamente lo que me preocupa es que ayer veíamos en carretera central un accidente tremendo, fatídico, de una orquesta. Ahora nuevamente, ¿qué es lo que está pasando?